Ya dejé mi querida novia Quiere que viva para ella y ella pa' que le vengan ganas Me pidió pa' que regresara, dice que la mata la pena Al regresar le dije así, no me quiere porque me celas Al regresar le dije así, no me quiere porque me celas Yo nomás no nací pa' ti, yo nací pa' la que me quiera Yo nomás no nací pa' ti, yo nací pa' la que me quiera John Rosso, en Santa Marta Si te vas que te vaya bien, pero antes quiero que comprendas Si te vas que te vaya bien, pero antes quiero que comprendas Y unos nacimos pa' querer, y otros nacen pa' que los quieran Y unos nacimos pa' querer, y otros nacen pa' que los quieran Antes de irme decirte quiero, que en mi casa te tienen rabia Bastante me mortificaba, porque eres de color moreno Bastante me mortificaba, porque eres de color moreno Nadie importa el color dinero, cuando el amor no se del alma Tanta friega y que tanta vaina, nadie quiere por gusto ajeno Tanta friega y que tanta vaina, nadie quiere por gusto ajeno César Augusto, por mayo, en Santa Marta ¡Ay, oba, ay, oba! ¡Ay, oba, ay, oba! ¡Ay, oba, ay, oba!